Hola gente de Youtube, nuevo video para este canal Hoy, un día muy importante para mi y para todo el mundo Liverpool vs el Madrid Sé que hay gente que quiere que gane el Liverpool Sé que hay gente que dice que el Liverpool le va a meter la cachada de la vida al Madrid Sé que hay gente que dice que esta vez no es la del Madrid Pero yo le digo una cosa, este escudo se respeta Esta institución se respeta Estos colores se respetan El Madrid va por todo Esta final de Champions es del Madrid Y esta gente es del Madrid Liverpool, mamame el hue... Bueno gente, antes que empiece este video Comenta y dale like y suscríbete al canal Que eso me ayudaría muchísimo ¡Wow! ¡Mira como se cola! Yo esperando que inicie el partido de la final de Champions Mano, es que no tienen plata para pagar la entrada, mano La hace la de Usain Bolt, mira Mira como la pica ¡Mira, mira, mira! Y todos son caballeros finos Y todos son caballeros finos Preparado Camila Cabello ¡No Camila! ¡Todo menos Camila! ¡Acuche tu madre! Camila Cabello me la pela Si no te lo sabes o no lo cantas No eres el mal... Mamame el hue... ¡A Camila Cabello! ¡Más grande de todos los tiempos! Ahora voy a ver a Camila Cabello ¡Camila Cabello! ¡Ojalá menos Camila del hue... Me va a dar Poppy White, amigo ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Esperate, ha sido el meme de los españoles! Personalmente, ¿por qué no quiero ver a Camila Cabello? A mí es... ¡Le encanta esta tipa! Ahorita cuando termine ve la reacción Voy a ver su historial Y voy a ver esto Mamá, tu huevo que no me va a dar Poppy White Es que no entiendo inglés ¡Dale duro ese culo, mamá huevo! Canta bien, no voy a negar Que a mí la calle me gusta como canta Es que sí se parece a ti, mi mano ¡Ya acabó! La carga ahorita mismo un arizón Y un viejo mentalmente no lo reconozco Puede ser que sea un futbolista importante Pero no lo reconozco Es la primera vez que recono una final de Champions ¡Dale! No pasa nada No, ya empezó ¡Mané! ¡Por favor, Madrid! ¡Por favor! No, ya empezamos los mejores Ya empezamos los mejores Y empezamos los mejores No me puede hacer esa vaina ahí No puede hacerlo ahí No seas desgraciado No, ya empezamos La Madrid es siempre Que el primer tiempo son una mierda Cuidado, no puede ser No puede ser Hice la compra a la falta que no hiciste Cuidado, que es malo Es malo, es malo, es malo Es malo, es malo Es malo Huevón, huérdate a rapata el maldito pelo Tantas pelucas que te cargan No jodas Agarra tu cabeza y te la guardan pasear toda mi casa Mamá huevo Uy, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, no Me está dando miedo, mané Qué buena Qué buena dupla Dale, dale Corre, por favor Que ese maldito Luis Díaz Corre como más Qué coño la madre Dale Van Verde, Van Verde Van Verde No joda Buena Van Verde Ay, Carvajal Buena Buena oportunidad de Madrid Vinicio, por favor Buena Cuidado 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 Puede ser Van Verde Van Verde Tú pícale, pícale Tú solo Es tu momento Es tu momento Brilla Brilla como el sol Van Verde Dale Porfía hace algo este hue puta de Mendy Conaté es buen defensor, la verdad Pícale, pícale, pícale Carvajal Buena Porque David Estaría que iba a dar un pase así En la respuesta diciendo Carvajal, pícale Amigo Voy a ser sincero Este Madrid Es como el tolo Madrid Que hemos visto en toda esta eliminatoria De los octavos finales Juega mal el primer tiempo Y el segundo Puta madre La salvan Porque la verdad Otra vez Madrid Me está haciendo El dolor de cabeza No Por favor Póta la No me la creo Luchito Ese mamá huevo Corre duro Marico Buena La regalaron La regalaron Dale Benzema Dale Benzema No me la creo Maldito Se hijo de puta Van Dye Mano Este partido está re intenso De cierta manera No me la creo Como la van a regalar así A Carvajal Dios mío Carvajal Puta madre Puta madre Cuidado Cuida con Salah Cuida con Salah No, no, no Luchito Luchito Díaz Mamá huevo Luchito Díaz Luchito Díaz Luchito Díaz Courtois 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 Ese Courtois La pucha de tu madre Ese Courtois La pucha de tu madre Buen pase Ay, Dios mío Correle 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 Vinicio Vinicio La pucha de tu madre Cuando corre Mamá huevo Tú estás acostumbrado a correr 25 metros Por segundo Mamá huevo Y justamente no corre No me la creo No, mané 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 No Ay, Dios mío Lo mandó a China No jodas No jodas No jodas No jodas Courtois 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 Respeto a Courtois No, otra vez Ay, falta Pásala Increíble Yo estoy calladísimo Porque no quiero cagar nada No, no No, no No, no ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Carvajar Ey Ey Maldito Es que la vamos a ratomear Hasta el segundo tiempo La vamos a ratomear Ay, no llegó No, no No, no Buena No, gol No me la creo Alisson Luis Díaz Carvajal Confío en ti Carvajal Carvajal creo que vio el videíto De Aldo Corzo Contra Perú y Colombia Van Verde Van Verde Van Verde No La mandó a China Mamá huevo ¿Cómo le llegan los pasos Estos mamá huevos? ¿Cómo lo interceptan? A la mano de Courtois Me parece espectacular Ay, Vinicio No me la creo Arnold Arnold Veste a la concha A tu madre No, man Casemiro 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 ¿Qué hiciste Casemiro? Vinicio No me la creo No me la creo Bandai Marico Es que tiene mucha suerte Este mamá huevo Este árbitro es sudamericano Nomás diré No Courtois 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 Es grande Te amo Te amo Courtois Te amo Te amo Te amo Courtois Yo no te merezco Yo no te merezco Porque eres mi gran Amor Secretos De Dumbledore ¿Qué dijo? ¿Dumbledore? Ok, la verdad que va a ser Que este primer tiempo Ha sido un poquito tranquilo Vinicio Vinicio Uy, no me la creo ¡Ey! Dale Benzema Tiene a dos Tiene a dos Que tan desmarcado Marico Fabiño Vergación Maca Quiten el balón Ese mardito calvo ¡No! 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 El Liverpool está dominando Completamente este partido Mano Resista en 5 minutos ¡Resista en 5 minutos! Mamá huevo ¿Dónde pasó ese tiro? Marico Yo me vi No vi gol No vi gol No vi gol No vi gol Uno por Dios No vi gol Por favor Por favor Gol La coche en tu madre Gol 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 No me la creo 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 Benzema 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 Uy, está a ser un bote Dime Dime que es gol Yo no veo adelantado Yo no veo adelantado ¿Dónde coño está adelantado, guay? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Yo no veo adelantado Yo no veo adelantado Yo no veo Alguien me puede ser hijo de puta A ver Dimele la puta Cari, hijo de puta Si existe el offside ¿Dónde? ¿Dónde mexicano de mierda? Que nos vamos a sentar Y hay posición en el alcoba Es increíble Maldita sea Fabiño Coño de tu madre No me la creo Con ate de mierda Este literalmente Primer tiempo Con el Real Madrid Ha sido una basura Una basura De primer tiempo No lo voy a negar No lo voy a decir Fue una basura El gol Era gol Igualmente Ya no importa Ya la anularon Demostramos que en Madrid Sin dominar el partido Sin tener muchos pases Sin tener muchos remates Sin tener nada de eso Hemos logrado meter un gol Aunque sea anularon No importa Es un gol Vayamos al segundo tiempo Y arriba Madrid Porque yo sé que va a ganar Madrid Listo Empezó su partido Ahora sí, amigos Este es el segundo tiempo Todos saben que Madrid En el segundo tiempo Está desatado No me la creo Salah Buena Demendí No, 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 no Buena De la salvada Carvajal, te amo Buena No me la creo No me la creo con ate Vinicio Vinicio No me la creo No, no Ale, bendí Qué buena Que empujaste a Salah Amigo No me jodas Marico No me digas Que así vamos a estar Todo el encuentro De que vamos a estar Puro medio campo No Buena Cortuá 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 Eres grande Marico Te agradezco mucho La felicidad que me está dando Vergación Pero qué juego tan paciente No joda Me desespero Modric Aguanta la que te llegue Carvajal Aguanta Carvajal No Vamos Vamos Fuera Buena Casemiro No me la creo No me la creo Arnold Centro Ahí Cortuá No me la creo No me la creo Tranquilo 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 Por favor Tranquilo Tranquilo Bótala Dale Carvajal Casemiro Va al Merde Dale Va al Merde Tú puedes Mamá Huevo Tú puedes Perder Pero más Pero más Al Merde A Madrid Se ha de p*** Corre delaná Corre delaná Madri Madrid 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 Vamos Madrid La p***a madre Vamos Madrid Corre delaná Corre delaná No estás Esa la vuelta ¿Dónde está el Madrid? Madrid Madrid Más poderosa de todo el mundo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con Con el Madrid La p***a madre Yo sabía, yo sabía ¿Dónde está la graneta? ¿Dónde está la graneta? ¿Dónde está la graneta? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está su bandaje? ¿Dónde está su conater? ¿Dónde están todos esos mamahuevos? ¡No están! ¡Jos de puta! Vamos a Madrid Por la 14, 1 a 0 Vinicio Junior, mardita si has por fin Hace algo en tu vida Dale, 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 no pasa nada Tranquilo, Ancelotti, tranquilo, Ancelotti Ya no hay necesidades Ya no hay necesidades, tenemos la ventaja Busquemos el 2 a 0 No, tampoco hacía nada, sí Buena, no me la creo Uy, no me la creo, yo pensé que iba a regalar a Vinicio ¡Sala, mozala! ¡Cortuá! ¡Cortuá! Cortuá, armo del arco ¿Qué más quieren para que te digan que Cortuá es el mejor arquero de esta historia? ¡Ay, cambiaron a Luis Díaz! ¡Bótala, buena! ¡Bótala, bótala, bótala! ¡Grande! Agárralo, Cortuá, grande ¡Ey! ¡Salausivo, hijo de madre! ¡Mamame un huevo! ¡No va, no va, no va! ¡Bótenla, bótela, bótenla! ¡No, no, no! ¡No hay gol! ¿Qué hablo? ¡No hay gol! ¡No hay gol! ¡No pasa nada, Salá! ¡Cortuá está en el arco! ¡Cortuá, Cortuá, Cortuá, Cortuá! ¡Cortuá es grandísimo! ¡Cortuá es grandísimo! ¡Van verde a Vinicio! ¡Van verde a mí! ¡Ay, Conate! ¡Conate! ¡Eres mi gran amor, Cortuá! ¡Vinicio! ¡Vinicio! ¡No me la quedo! ¡Falta! 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 ¡Cortuá, te la dedico! ¡No! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡No tiene remedio! ¡No tiene remedio! ¡No tiene remedio! ¡Eres mi gran amor! ¡Woo! ¡Cortuá! ¡Eres mi gran amor, amigo! ¡Dale, Vinicio! ¡Dale, Vinicio! ¡Dale, Vinicio! ¡Ay! ¡Arnold! ¡Buena lava! ¡Rayos míos de la que nos salvamos! ¡Uy! ¡No me la creo! ¡Uy! ¡No te pasaste! ¡Nada! ¡Uy, gol! ¡No me la creo! Ya vinieron muchos cambios. Mira, Liverpool, ya, ya. Esos cambios eran perfectos para Liverpool. Ya, Liverpool está desatado. La van a empatar. ¡No! ¡Buena! ¡Buena! Mendy está desatado. Mendy lo puede decir. Esta vez Mendy ha hecho un buen partido. ¡No! ¡No! ¡Buena que la salvó, la salvó, la salvó, la salvó! ¡No! ¡Cortuá! 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 ¡No tenés remedio! ¡No tenés remedio! ¡Eres mi gran amor! ¡Cortuá no tiene remedio! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Cómo la votó! ¡Cómo la votó! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Que está! ¡Te amo! Acabo de mojar a Liverpool y estoy orgulloso de mojar a Liverpool. Partido que veo de Madrid, partido que ganan. Completamente a Liverpool no me la creo. ¡O sea, la mentira! ¡Bromita! ¡Era bromita! ¡Era bromita! ¡Cortuá! 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 ¡Era bromita! ¡M 심arguoso de Mojar! ¡Mism big y increíble! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Va verde! ¡Vamos Vinicio! ¡No me la creo! ¡Estoy callado, mano! Ya no quiero caer callado. ¡Dale! Vése más, liquida el partido, por favor Liquiden el partido, Vinicio, Vinicio, ahí va Vinicio, ahí va Vinicio, ahí va Vinicio, ahí va Vinicio Por favor Vinicio, gol Vinicio Por favor, ¿qué hiciste? La complicó No, la complicó, la complicó La complicó, ¿cómo la vas a complicar así? Cortuá, Cortuá Cortuá, 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 Cortuá No, está llorando Cortuá, Cortuá merece Las lágrimas esas, Cortuá merece, amigo Dale, Modri, te mereces todo más Por favor, resistan Resistan, 5 minutos La maldita sea, 5 Ya, liquídalos, liquídalos Liquídalos, liquídalos, liquídalos Liquídalos, liquídalos, pero ¿qué coño Hacen? ¿qué coño hacen? No, mi corazón, ay, mi corazón Se paró, me dejó de respirar Vése más, vése más ¿Por qué complican tanto Carapinga? Maldita sea, Carapinga, están tirando ya Huevadas y mea a los hinchas de Liverpool Mira que están tirando Buenísimo Maldita sea, sal, por favor, termínalo Por favor, por favor, por favor Cortuá, cortuá Cortuá, cortuá, cortuá Yo no te merezco Yo no te merezco Yo no te merezco Yo no te merezco No tienes en el medio de mi gran amor Mi papi Por favor Somos campeones de Champions, amigo Somos campeones de Champions Somos campeones de Champions La carta se va, huevón Todo esto en Puerto Es increíble Nadie confió en el Madrid Y miren ¿Quién ganó la Champions? ¿Quién tiene 5 Champions? Luka Modri ¿Quién tiene 5 Champions? Marcelo ¿Quién tiene 5 Champions? Benzema ¿Quién tiene 5 Champions? ¿Qué más quieren? Que el Madrid es un equipo hermoso Eduardo Tu como peruano Mamame el huevo Porque yo sé que tú celebraste Cuando Perú le ganó a Martita Colombia 1 a 0 Y no te quejaste Ahora ves al Madrid Y te lo come, hijo de puta Todos los peruanos que vengan a decir una mierda Que el Madrid ganó por ratoneo Mameme el huevo Porque Perú ganó ratoneando a Colombia Y por eso está en el Mundial Mameme el huevo Mbappé Te voy a decir una cosita, hijo de puta Hablar de un grupo de Sudamérica Puto Hablar de un grupo de Sudamérica Y aparte Hablar de un grupo de Sudamérica ¿Te gusta, no? ¿Te gusta la polémica? Mamapinga Te digo ahora Yo no eres Mbappé Si no eres mamapinga Madrid sin ti ganó una Champions Madrid sin ti Hemos logrado lo imposible ¿Entiendes? Quédate en el PSG Pédate en el PSG No pasa nada Gana tu debilero Y que te pegue al K-Life, hijo de puta Madrid y yo ganamos una Champions Sin ti Otra cosa gente de Liverpool Igualmente Espero que se detuvieron la verdad La gente que te vio en directo Espero que la pasaron bien Estoy feliz que el Madrid ganara una Champions No se preocupe A veces se gana y a veces se pierde La verdad La verdad Sinceramente Fuera de fanaticada Y yo jugué mucho mejor que el Madrid Fuera ya de fanaticada Fuera ya que ya me emocioné Ya dije todo lo que quería saltar En lo que quería sacar Liverpool mostró buen juego Que sí merecía ganar, claro Marcelo es una leyenda del Madrid La quinta Champions de Marcelo Que bonita manera de terminar un video, amigo Que bonita manera de terminarlo ¡Suscríbete al canal!